... Bueno Facu Antigena, lo más importante, ¿cómo estás? No, estoy bien, bien, bien y contento por el gol. Digo, por la salida, ¿qué te pasó? No, estaba cansado por el tema de la cancha, que estaba pesada y bueno, en el último pique que me pegué se me cargó y... Y bueno, nada para preocuparnos. O sea, nada grave. No, nada grave, el próximo partido ya estoy para jugar. Bueno, me parece que hoy el segundo tiempo de Chacarita fue lo mejor del campeonato y sobre todo tu actuación, me parece que hoy, más allá del gol, te sentiste muy libre por la izquierda. El otro día justamente hablábamos de que tu posición donde te sentís más cómodo es ahí, hoy se notó. Sí, bueno, es un equipo duro, ellos luchan mucho y tienen jugadores altos. Y en el primer tiempo tiraban la pelota y bueno, quedaban muy libres, entonces decidimos achicar el equipo y bueno, no pudimos jugar tanto. Pero en el segundo tiempo empezamos a atacar y se nos abrió, se nos vino el primer gol y bueno, ahí se nos abrió todo el partido. En el segundo tiempo, ¿crees que Chacarita lo planteó de una forma distinta o Tristán se adelantó un poco y dejó los espacios? No, nosotros lo planteamos de la misma manera, nada más que ellos, bueno, no usaban tanto el pelotazo, cosa que nosotros no podíamos achicar tanto. Entonces abrimos más la cancha y empezamos a jugar con Damián y Chapa y se nos abrió el partido ahí. Facu, ¿sabes que por la historia de Chacarita y después del triunfo de hoy, Chacarita pasa a ser el gran candidato que tiene la zona? Sí, bueno, hoy le rompimos el invito a Tristán, que es un equipo que está peleando ahí para ascender. Y bueno, ahora tenemos que ir sumando a tres, que tenemos que pensar que se tienen que cruzar Tristán y estudiantes y todo ahí entre ellos. Facu, descansá que te lo mereces y suerte. A ver, muchas gracias. Gracias. Gracias.